Muy buena tarde mi gente de Gente RD, esto es Enlace Madrid, tenemos un pequeño conversatorio con mi hermano Rudy, con David, sobre el tema de Cristian Casablanca, esa gran controversia que se ha generado en estos días, entre Cristian Casablanca y David Ortiz, ese gran pelotero dominicano. Hemos visto en las redes sociales las duras declaraciones de Cristian Casablanca en contra de David Ortiz, hablando sobre temas hasta de mujeres, que yo creo que no deberían al caso ni siquiera. ¿Qué te parece Rudy? Bueno yo considero que en mi entender, en mi entender, yo considero que personas tan importantes como Cristian Casablanca y David Ortiz, no deberían llegar a esos extremos de llevar, diría yo, esa polémica, esa polémica a nivel nacional que todo el mundo, es decir, son dos personas muy de la alta sociedad y yo considero que no deberían estar en esos ambientes. Yo creo que el maestro Cristian Casablanca es muy efusivo y es muy sensible, porque realmente yo estuve viendo el primer live que se hizo entre David Ortiz y Janis Ramírez y David Ortiz solamente hizo un pequeño relajo, es decir, de mareo. Entonces Cristian Casablanca aparece haciendo uso de todo el ego que él tiene, innato. Empezó a hablar de temas como de los carros, de lo que él ha otentado. David Ortiz en ningún momento habló de esos temas, de todo lo que él ha tenido. Sin embargo, Cristian Casablanca, que es el único recurso que él tiene, creo yo, empezó a atacar a David Ortiz de esa manera, olvidándose que inclusive David Ortiz es una persona ejemplar hasta hoy día. Una persona que tiene, hace grandes aportes a la República Dominicana en materia, por ejemplo, de turismo, una figura turística que se puede vender turísticamente y también a ONG que tienen que ayudar a una persona con la salud, con la, con la, con la, inclusive con la salud, una ONG creo que para niños. Desde mi punto de enfocar las cosas, yo he visto, yo he visto que me parece como que David Ortiz, David Ortiz, como que una persona muy sencilla me parece, una persona muy tranquila, o sea, no considero, y creo, y creo que no debería, no se debería de hablar hasta ese punto de este, de este ídolo, porque es un gran ídolo dominicano David Ortiz, es de lo grande, de lo grande, de la, de lo más grande que tenemos aquí en nuestro país. Claro, fíjate que Cristian Casablanca, inclusive, utiliza el argumento contradictorio, porque él habla, él habla de que, de la sencillez y de la personalidad, cuando, cuando menciona que David Ortiz va y comparte con los pobres en los barrios, que David Ortiz se bebe una cerveza en cualquier sitio, que viene de la Casa Blanca de hablar con, con, con Barack Obama o con el presidente Trump, pero realmente yo entiendo que esa es parte de verdad de la persona que tiene una gran personalidad, no olvidarse de sus raíces, no olvidarse de dónde vienen. Él se toma una cerveza para mí, David Ortiz, en cualquier lugar, porque él entiende que es dominicano y lo puede hacer, como cualquier parte del mundo. Entonces, eso creo que para mí es un gran valor y una gran, tener gran personalidad y saber de dónde tú vienes, cuando tú compartes y sigue compartiendo con las personas de tus orígenes, con personas humildes, que realmente no se le quita un pedazo a nadie, compartir con una persona que sea más pobre que tú, no tiene que ver nada de eso. Entonces, Cristian en Casa Blanca, que quiere hacerse vender como un gran, una persona que se ha superado y vende ideas de superación, no tiene que ver nada, la humildad que se tenga, ni la grandeza que se tenga, con usted compartir con un tipo de persona o no compartir. Tú te fijas que en España, por ejemplo, tú puedes vivir aquí, al lado de tu apartamento, al lado de un millonario, y tú no te das cuenta. Claro. Porque... Oye, oye una cosa. Oye, perdón. Oye una cosa. Yo no creo, yo no creo que para una persona tener una gran personalidad, una gran personalidad, no tiene que asociarse con los de arriba, es decir, con los que tienen más dinero. Para una persona tener personalidad, debe asociarse con los de arriba, con los del medio y con los de abajo. Los de arriba, que son la clase alta, los que tienen dinero, los del medio, que es la clase media, y los últimos, que son la clase baja, los que ya no tienen, casi no tienen nada. No, porque el poder adquisitivo de la gente no debe ser eso. Entonces, tú te fijas, mira, él hace una comparación de que frontera con Maguire, frontera con ese americano, porque es una cultura americana, pero menciona a Cristiano Ronaldo. Fíjate tú, que aquí en Europa, eso de frontear con prendas, ni con cadenas, ni eso no se utiliza, tú lo sabes bien. Aquí eso no se ve. Después de un ejemplo, al tabaco sin documentarse. Aquí esa gente, esos grandes deportistas que son millonarios de Europa, no presumen de lo que tienen. No presumen. Aquí no hay esa cultura de estar presumiendo, porque aquí, eso es mal visto ante la sociedad. Tú estás presumiendo de que tengo el dinero, de que tengo esto y tengo lo otro. Eso es mal visto, no es aceptable. Bueno, aquí de este lado, de este lado, casi nunca se presume, casi nunca se presume. De este lado, la persona va sencillamente y cosas, casi nunca se presume de prendas y cosas en el cuerpo y cosas. Hasta a veces van con las manos peladas, sin nada. Es lo que te digo, a veces tú ves a ti, al lado de un millonario, y no te enteras, porque esa persona vive de una manera sencilla. No te da cuenta, ni siquiera dice, y compra el pan donde tú compras el pan, y se debe el café donde tú compras el café. Hay otra parte que Cristian Casablanca también mencionó, que ya es un punto muy delicado, muy delicado, señores. Atención. Es el hablar de temas. Además, él dijo, hay un código que el amigo no enamora a la mujer del amigo, como queriendo decir, queriendo dejar algo abierto en el aire. Y sigue hablando. Correcto. Eso es muy delicado, señores, un poco, un tema muy delicado, hablar y acusar a la persona de eso. Acuérdense que hubo una gran conjetura cuando le pasó el problema a David Ortiz, le pasó un problema que lo hirieron de bala, y vieron mucha conjetura de eso, y parece que él hace de pie, amigo, en ese tema que pasó ahí, para insinuar cosas que yo no pondré en mi boca, pero que está claro con ese tema. Le voy a pedir a todos ustedes, de todo corazón, que el disparatoso este que salió con su payasada los otros días, no le den mente a eso, ya yo estoy actuando con eso, por la vía legal, y yo voy a hacer que a nosotros nos respeten. Así que ustedes cálmense, no se pongan a estar opinándole en las redes, ni mucho menos, porque esto lo vamos a hacer como manda la ley real, porque a nosotros no se nos puede estar faltando el respeto, como mucha gente mediocre lo ha estado haciendo, porque nosotros porque eres querido por mí, y venir a meterte a Flow Gallery, a la cuora, tener una mesa en la cuora, y andar con cuero, con cuero dominicano barato, chopa, que rosa, sucia, que ni yo mismo se lo meto, siendo tú el big pop, un multimillonario, tú sabes que se llama eso, no tener personalidad, tú sabes que se llama también no tener personalidad, andar con 20 guaremates, con 20 lambones, ponerte dos reloj como tú te pones, ponerte 200 mil dólares de cadena, que se te ve el cuello como con cadena de perro, y ponerte 15 brataletes de oro y de diamante, y un millón de dólares en el cuello, yo no uso esa shoppería, ¿por qué? porque tú tienes que llegar a un sitio con todo ese abambalaje, y todo ese aparataje, y todos los chopos, y todos los lambones, y cinco cueros atrás, para eso ahora te entierro, te sigo enterrando más, yo no tengo personalidad para dejar a mi esposa en los Estados Unidos, acostar en la casa, venir a buscar la esposa de República Dominicana, llevarla a una fiesta de bachata, sentarla en una mesa, y a dos mesas, tener la otra chopa, cuero, en otra mesa sentada, porque para tú sentirte el big poppy, no te bastan los millones que tiene, ni los títulos que tiene, tiene que tener a una esposa aquí sentada, y a la dos mesas, a tres mesas, tener allá, otra chopa, que se la han metido, todos los tigres de aquí, y todos los hakerosos, los guaremates, y todos los chopos, y los pichones de capo. Miren, saludos, gracias por ustedes permitirme participar en esta versión especial de Enlace Madrid. Miren, aquí en República Dominicana se ha dado la tarea de que en las redes sociales hay más psicólogos que en cualquier, que en los centros hospitalarios, que donde deben estar los psicólogos, supone que un psicólogo, una persona que estudió y que va a ejercer desde la medicina, desde la medicina de su área médica, va a ejercer su profesión. Aquí todo el mundo se engancha a co, se engancha a parapsicólogos, a numerólogos, y ese es el caso de Cristian Casablanca. Ahora, ¿nosotros debemos exigirle a Cristian Casablanca un comportamiento diferente a lo que ha sido su trayectoria, su vida? No, es posible. Usted no le puede exigir a la pera que le dé horno, al horno que le dé pera. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Que David Ortiz ha cometido el error de dejar entrar en su círculo a gente como Cristian Casablanca y permitirle la confianza de tutearlo y de dirigirle. ¿Por qué con Pedro Martínez no pasa eso? Con Pedro Martínez hubo un caso que Pedro Martínez, en medio de una reunión de la embajada, cogió el micrófono ya con un par de tragos dados y dijo un par de disparate. Y se le llamó la atención sutilmente. Hubo un par de periodistas que hicieron el comentario. Mira, Pedro Martínez tiene que cuidarte de dónde tú hablas. Porque Pedro Martínez hizo un pronunciamiento que quizás tenía razón en lo que dice, pero se le notaba que tenía un trago. Entonces, con el caso de David Ortiz, David Ortiz tiene que darse un poquito más de nivel. Cristian Casablanca le refería, ¿no? Porque tú a mí no me puedes estar fronteado. Tiene que frontear con Malware, el que tiene que frontear con Cristiano Ronaldo. Porque esos son los que tienen cuartos igual que tú. O tienen más cuartos que tú. Pero también a estos peloteros les gusta mucho estar hablando de cosas que uno sabe que ellos tienen. Porque David Ortiz, nosotros conocemos David Ortiz, un buen vehículo desde los años 90. En el 2000, en el 98 o 2000, ya David Ortiz andaba aquí con uno vehículo y lo veía uno en esas mismas cosas que habla, que habla también eso, ¿verdad? Eso no es mentira. Eso que está hablando ahí, así mismo uno lo veía. En el mamá ya lo veía en sitios que no son para un pelotero que ya tienen en su bolsa más de 500 millones de dólares. Y oye, también cuando él dice, cuando dice Cristian, cuando dice Cristian, dicen que cuando David Ortiz quiso ir a recibir tal modelo de coche, de carro, de coche, de carro, como dicen allá, ya él lo tenía. Cuando ya yo lo tenía. Cuando él quiso llevar esto, ya yo lo tenía. Yo tenía un reloj. Él tenía un reloj bueno, lo tenía yo también. Esas no son cosas que deberían llevarse a esos terrenos. No son cosas que deberían llevarse de todos los otros. Deberían hacer las paces y llevarse bien, me parece a mí. No, con Cristian Casablanca es lo que tiene que tratar de aparcar. No le conviene nada. En una amistad con Cristian Casablanca, de lejos y de lejos, no le conviene nada a David Ortiz. Sí, exactamente. Somos dominicanos todos, me parece. Acuérdate. Y deberíamos llevarnos bien todos. Uno de los requisitos para entrar al Salón de la Farma es que tu nombre esté intachable tanto dentro como fuera del terreno. Y David Ortiz, por el caso del tiro que le dieron, peligra tu entrar al Salón de la Farma porque lo involucraron con muchas cosas, con muchas cosas malas, con muchas cosas. Inclusive, hay artículos que se publicaron en el Boston Blog que indican que el avientice es justo el tipo de gente con lo que él avisa es multa. Entonces, él tiene que comenzar a limpiar sus manos en otra vez, como él salió de la grandería. Tú viste cómo él salió, que él salió por lo alto, tiene que limpiar su imagen. Tranquilo, sí. Y en eso, Cristian Casablanca, aquí he visto como una persona que no le beneficia a nadie, que está cerca, porque Cristian Casablanca, que hasta Blanca está engañando gente. Porque cuando yo te digo a ti que me dé 50 mil pesos, que yo te voy a dar el número, te estoy engañando. Aunque salga el número, te estoy engañando. Claro, claro. No, porque yo te lo digo. No, maestro. Totalmente de acuerdo en esa parte, porque en verdad, él debe saber, y en verdad, hasta aquí, dime con quién eres y te diré quién eres. Eso es en toda parte del mundo. Es así. Sí. Yo lo que no estoy de acuerdo, porque es en que digan que no, usted puede ser humilde sin tener, claro, tiene que evitar el tipo de personas que le vayan a perjudicar, porque en Cristian Casablanca, ¿por qué no tiene el problema en Cristian Casablanca? Primeramente, ha tenido el problema económico. Ha engañado gente, se sabe que ha engañado gente directamente. Un día le dieron una galleta en un sitio, que fueron a su casa a recuperar un dinero. Tuvo problemas ahora con el doctor Natra, que lo jaló a pelear, porque esa es su forma, cuando él se ve, cuando él se ve, cuando él se ve acorralado, esa es la forma de él actuar. Tuvo problemas con Toxicrow. Es decir, Cristian Casablanca es como Cherry García. Que todo lo que sea sonido para él, eso le llama la atención. Sí, David tiene que limpiar su imagen y seguir manteniéndose fuera. No quiere dejar de decir que tiene que dejar de ser humilde. Si no hay puntos, hay gente que usted no puede, uno puede, no puede andar, no puede, no debe asociarse porque no le suma nada. Pero también Cristian Casablanca exagera mucho, porque mira, ahí, si David un día le ha andado con 50 gente, ¿no le dan ese tiro tampoco? Es decir, no anda con tantos, digo yo, no sé, no anda con tanta gente encima. Pero por eso le dieron los tiros, porque es tan sencillo. Por eso es tan sencillo porque le dieron los tiros. Sí, oye, oye, si no hubiera sido tan sencillo, hubiera andado con una cuadra de guardepalda detrás. No, mira, ese tiro a David Ortiz no se lo evitaba a nadie. Porque al contrario, es lo que tenemos que decir, que por gracia divina, David Ortiz está vivo. Porque lo primero es que no todos los días, si tú no te llamas David Ortiz, no todos los días, aparece un tipo que te recoge y te lleva al médico cuando a ti te hieren de bala. Si hubiera uno a mí que me pasa eso, ese tipo no me recoge. ¿Por qué? Porque él tiene que garantizar de que a él no lo vayan a involucrar en ese tiro. ¿En quién le dio ese tiro? En esa muerte, posible muerte que pudo ocurrir ahí. Y segundo, a David Ortiz le dan en ese tiro porque estaba en un lugar a la hora y en el momento en el que alguien se dedicaba a cometer un hecho. No es David Ortiz, no era el objetivo, eso está demostrado que él no era el objetivo de ese disparador. Ahora, ¿tiene David la necesidad de ponerse así de esa manera en un país que nosotros sabemos cómo andan los niveles delincuentes? Porque bebés, cerveza, y no hay problema porque en el paña, ¿cuál es el porcentaje de gente armada? ¿Cuál es el porcentaje de gente armada? ¿Cuál es el porcentaje de gente armada con un arma de fuego? ¿Cuál es el porcentaje de gente armada con un arma de fuego? ¿Cuál es el porcentaje de gente armada con un arma de fuego? ¿Cuál es el porcentaje de gente armada con un arma de fuego? ¿En Estados Unidos? Porque en Estados Unidos sucede, en Estados Unidos llega un tipo y de repente abre fuego con todo el que está ahí. ¿Por qué? Porque el nivel de gente que tiene arma en la mano es muy alto. Es muy alto. Muy grande, muy grande. Eso ligado con droga y roma ¿Qué puede dar? Una desgracia Es un corte de explosivo Y él se llama David Ortiz pero en una persona O sea Una cosa Por él quita el nombre David Ortiz y él se puede llamar Dinámico, se puede llamar como Diyan Y donde hay una pistola Hay roma y hay droga, puede haber cualquier una desgracia No hay problema, eso sí No, no, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo David Debe cambiar el norte Debe cambiar el norte y en verdad no sale ganando Con Quinta Casablanca Porque Quinta Casablanca tiene su background Una cosa que quiero argumentar Una cosa que quiero argumentar Mira David Ortiz Ese tipo es tan sencillo Él camina en República Dominicana Como si fuera cualquiera Que no tuviera nada Él se mete donde quiera Como si no El hombre que es él La magnitud de hombre que es él David Ortiz No debería andar en ese barrio así De pobre y cosa Porque su vida corre peligro Nomás por eso Nomás por eso Pero mira Es un tipo demasiado sencillo Subió de abajo Y se siente como que está abajo Yo creo que bueno La humildad no quita nada Pero sí que hay que protegerse La humildad Hay gente humilde Como Vladimir Guerrero Que comparte con su gente Pero yo estoy seguro Que esa gente que comparte Son gente que él lo tiene filtrado Hay que hacer la cosa bien Y que David Ortiz Suelta a Quinta Casablanca Porque Quinta Casablanca No le suma nada Digo yo Digo yo Que a eso A eso A esos temas A esos temas No se puede No se puede llegar Creo yo A esos temas Ya hablando de mujeres Y cosas Cosas así tan profundas Que me parece yo Me parece a mí Eso no es de cosas De cosas muy De gente muy Que tenga un Un buen criterio Personal Lo que Bueno pues entonces Señores Creo que Ha sido Este conversatorio Ha sido muy Provechoso Vamos a A incluirle La base Audiovisual De todo lo que Se ha Conversado aquí Y Vamos a A seguir haciendo Esto toda la semana Que le parece Exacto Perfecto Esto es Enlace Madrid Para gente RDI Muy bien GenteRD.com Viva expresión De Dominicaridad Gracias Gracias Gracias